Una tapa seca, por el pelo largo de una tapa, por el pelo corte y media tapa. Una tapa. Una tapa seca, por el pelo corte y media tapa. Una tapa seca, por el pelo corte y media tapa. Una tapa seca, por el pelo corte y media tapa. Una tapa seca, por el pelo corte y media tapa.